En la siguiente nota vamos a conocer el detrás de cámara de La Agenda, uno de los programas locales que tiene la programación de Cablevisión. Grandes títulos para disfrutar este fin de semana. Señoras y señores, bienvenidos. La Agenda queda abierta. Clarice, interrumpimos tu trabajo y contanos cómo es el detrás de cámaras de La Agenda. ¿Cómo estás, Roxana? Bienvenidos a este pequeño backstage. Y bueno, La Agenda es un programa dedicado para toda la familia. ¿Cómo se trabaja? Acá tenemos un gran equipo de trabajo como es Walter Moore, Raúl Pérez, los días lunes nos juntamos a justamente recopilar todo el material. Propuestas para toda la familia que hay para ver en esta gran grilla de Cablevisión. ¿Qué se va a ver este fin de semana, este sábado 13, el domingo 14 y días subsiguientes? ¿Podés adelantar? Y estamos en eso. Estamos trabajando en eso para ver cuáles son las propuestas que hay para ver los grandes estrenos. Y estamos en esta Agenda Especial, estamos evocados más a los pequeños. Viste que estamos en el mes del niño, entonces estamos contando todas las nuevas propuestas que hay en Disney Junior, Discovery Kids. Por ejemplo, para los más pequeños les puedo adelantar que se viene una edición especial de Frutillita. El sábado a partir de las 13, un maratón, varios capítulos de Frutillita. Eso te puedo adelantar para los más chiquitos de la casa. ¿Y cómo hacen para elegir las películas? Y bueno, lo que tratamos de hacer en la Agenda, como te decía hoy, es una propuesta para toda la familia. Entonces elegimos las películas estrenos que llegan el fin de semana, tanto en canales premium como HBO, Movie City y también en los canales básicos. Por ejemplo, Cine Canal, que todos los domingos a partir de las 22 horas hay un estreno garantizado. En TNT, que por ejemplo tiene la propuesta de elegir la película que uno quiere ver todos los lunes con Cinema La Carte, ¿de qué manera? A través de mensajes de texto o entrando a su página. Eso nosotros le comentamos a la gente cómo puede hacer para interactuar también con los canales y poder ayudar a elegir una película que uno quiere ver. ¿Días de emisión de la Agenda y su repetición? Bueno, los días jueves a partir de las 20 es su capítulo de estreno y después tiene distintas repeticiones. Por ejemplo, los días viernes a partir de las 20 nuevamente y a las 23 horas vuelve a repetir. Y como todas las mujeres, todo un trabajo previo de producción de maquillaje de vestuario. Sí, la verdad es que es un trabajo que a uno le gusta. Muy pocos tenemos esta posibilidad de trabajar, vivir de lo que a uno le gusta y bueno, es algo que lo hago con mucho gusto. Llegamos un rato antes, nos pintamos, nos maquillamos. Todo lo hago sola porque más de uno me dice, ¿quién te pinta, quién te maquilla? Uno va aprendiendo. Así que es un trabajo muy lindo. ¿Fuera de televisión haces radio? Exactamente. Hasta el año pasado era una vida muy complicada, entonces bajé un cambio porque tengo un bebé chiquitito, pero estamos haciendo algo de radio. Estoy en FM Salud todos los días de 8 a 10 y de ahí vengo para televisión y me dedico a la agenda. Gracias. No, gracias a vos, Roxana.